En medio de la consigna de defender a la Universidad Michoacana, estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica celebraron este jueves el 52 aniversario de la institución. Reunidos en el auditorio de dicho edificio universitario, autoridades educativas y nicolaitas encabezaron la ceremonia en la que se evocó el origen de esta facultad y los retos que tienen por venir. Al iniciar el acto, uno de los jóvenes a nombre de la comunidad estudiantil de la facultad, hizo un llamado para que los alumnos que recién ingresan hagan lo conducente para mantener el nivel académico del plantel. Los invitó a salir adelante a pesar de las adversidades en la institución, como las que en materia financiera se viven actualmente y que han representado afectaciones también a la comunidad estudiantil. Tras su discurso, siguió una intervención musical que dio paso en la entrega de reconocimientos a estudiantes destacados que han obtenido los promedios más altos en la institución y que siguen esa tendencia positiva. Posteriormente, el docente Juan Jesús Villalón, en representación de los profesores, aseveró que es importante el ejemplo de los estudiantes que, pese a la suspensión de actividades por los docentes, no han dejado de estudiar por cuenta propia. El trabajo arduo de nuestros estudiantes, empleados administrativos y profesores, ha hecho que hace escasos 15 días hayamos tenido la revisión de nuestro programa de licenciatura de ingeniería mecánica para poder ser reconocidos como un programa de calidad ante Casa I. Gracias al trabajo unido ante toda la facultad, no tenemos la menor duda de que lograremos esa certificación. Grupo de Oro, presentó